... Pues sí, Sidro, como siempre ponemos la lupa en el rival... ...en este caso me llamó mucho la atención las declaraciones de Nietzsche... ...no tenía la idea clara de juego... ...y es curioso porque siempre ha sido un técnico muy sincero... ...en rueda de prensa, no se ha escondido nunca... ...y creo que lo ha demostrado con el once titular que pone hoy... ...con ese cambio de sistema, porque en pretemporada no le fue bien... ...estamos viendo que intentó recuperar automatismo del año pasado... ...sobre ese 1-4-5-1... ...incorporando a un futbolista tan fundamental para él como Oriol Romeu... ...tanto de central como de centro campista... ...lo veremos luego en estas dos derrotas muy abultadas... ...y tal vez esté ahí el punto de... ...podemos decir de balance en esa manera anímica de interpretar la pretemporada por Michel... ...porque es que defensivamente ha sido un auténtico coladero... ...son muchísimos los goles, no solo estos siete que se recibieron... ...en estos dos partidos, sino en toda la pretemporada en sí... ...y eso es lo que ha hecho que el técnico esté bastante nervioso... ...y esté intentando buscar unos automatismos ofensivos... ...curiosamente la mejor manera de defender es atacar... ...ya lo decía Johan Cruyff y Michel sale hoy con un tridente... ...bastante, bastante... ...enfocado en los unos contra unos... ...esos duelos ofensivos que en los datos... ...vemos que no le dieron soluciones... ...porque tanto con como sin balón... ...este Girona no se pudo imponer desde el ritmo de juego... ...que es la clave, ¿por qué? ...por las faltas tácticas... ...y esto es un punto vital hoy... ...para sobre todo más roca... ...en el centro del campo... ...porque este Girona si recibe muchas faltas... ...no tiene ritmo de juego... ...esa manera de electrocutar al centro del campo de Michel... ...es fundamental... ...tanto en este caso Newcastle sobre todo... ...con tantísimas faltas tácticas... ...impidió que el Girona pudiese tener... ...pues... ...la mínima capacidad asociativa... ...que el año pasado tuvo por muchísimos minutos... ...¿dónde está tal vez el punto... ...que va a marcar la temporada del Girona... ...como bien decía tanto Edu como Santi... ...en los fichajes, ¿no? ...es una plantilla que ha cambiado muchísimo... ...y que ha apostado... ...por juventud, talento y mucho futuro... ...el primero de los fichajes hoy titular... ...Abel Ruiz es un jugador muy potente... ...solvente... ...que puede intercambiar posiciones... ...luego la parte de los centrales... ...atentos a Alejandro Francés... ...interesantísimo central... ...goleador en ABP... ...que viene del Zaragoza... ...y luego lo decía antes... ...a micro cerrado con los compañeros... ...Cresi, un jugador muy interesante... ...que no participa en el once titular... ...pero que si tiene minutos... ...tiene un desplazamiento en largo... ...también muy solvente... ...un jugador muy alto, muy potente... ...muy goleador en ABP... ...una de las herramientas... ...que puede utilizar Michel... ...y luego... ...bueno, pues dos jugadores... ...antos Missoui como Van de Beek... ...que proceden del Ajax... ...curioso porque este Girona... ...tiene mucho de Ajax en su ADN... ...y eso le va a dar seguramente... ...en el fondo de armario... ...pues el intento de tener el balón... ...en definitiva Isidro... ...un Girona que hoy sale... ...a buscar los duelos en fase ofensiva... ...y un Girona que tiene mucha presión encima... ...y un Girona que tiene mucha presión... ...y un Girona que tiene mucha presión...